Desde el fondo de aquel frío paisaje, nace un nuevo día lleno de labor. Padre, hijos y madre encienden su esperanza, alimentarán el día sus sueños y andanzas. Para así olvidar lo que hace falta, tan solo pensar en sus hijos la crianza. Nadie vendrá, solo somos esa parte que lleva la patria y el corazón hacia adelante.